El responsable de deportes de la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, Guillermo Granado, ha presentado junto al presidente del club de natación San Pedro, Rafael Aragón, la séptima travesía Nado de San Pedro. Prueba que se celebrará el próximo domingo, día 19 de agosto, en la playa La Salida, a partir de las 10.30 horas, con una travesía corta de 400 metros y con salida a las 11 horas, una travesía larga de 2.000 metros de distancia. Tal y como ha explicado Aragón, en la travesía corta podrán participar nadadores de la categoría Alevín, Infantil, Junior, Absoluto, Máster 30, Máster 40, Veterano, mientras que en pruebas largas participarán todas las categorías a excepción de los alevines y ha señalado que en la actualidad contamos con unos 100 inscritos, pero esperan llegar a los 140 participantes aproximadamente. Bueno, muy buenos días y gracias a la prensa asistente aquí, a la rueda de prensa para la séptima travesía Nado de San Pedro Alcántara. Se va a celebrar el día 19 en la playa de San Pedro. Y bueno, tengo aquí a mi lado al presidente del club de natación San Pedro para explicar un poco el evento. Así que, sin más, le voy a dar paso a él que va a explicar el tema. Bueno, pues muchas gracias a todos. En verdad que es una alegría que este año se celebre la travesía, un año más, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Marbella y de San Pedro. Y claro, el hecho de organizar una prueba siempre cuesta trabajo. Siempre se necesita voluntarios, se necesitan medios. ¿Medios suficientes para qué? Pues para que la prueba salga exitosa. Entonces, este año, pues queremos que se mejode. ¿Se mejode de qué forma? Pues teniendo más voluntarios, más premios. Vamos a tener premios en metálico. Vamos a intentar que la prueba se haga como el año pasado, pero mejorándola. Entonces, ¿en qué consiste la travesía? Pues consiste en dos pruebas. Una prueba corta y una prueba larga. La prueba corta de 400 metros y la prueba larga de 2.000 metros. El hecho de que este año se organice una semana antes, cada año lo organizamos a final de agosto. Este año lo hemos querido que sea casi a mediados de mes, porque al final lo que buscamos es que haya más participación y que haya más asistencia a las playas de San Pedro, para que la gente pueda atender a otros tipos de pruebas. La natación aquí actualmente, en San Pedro, está teniendo más promoción, pero gracias a los clubes que están ahora mismo trabajando en la natación. Y también me gustaría pedir y hacer un llamamiento al ayuntamiento para que en la natación, que es un deporte que está ahora surgiendo, pues que haya muchas más infraestructuras. Actualmente vemos que las piscinas no están acondicionadas correctamente. La piscina aquí de San Pedro está privatizada. No tenemos suficiente hora de entrenamiento para poder utilizar la instalación acorde a los objetivos que vamos buscando. Bueno, vamos buscando nosotros como cruz y otros cruz que están también residiendo aquí en la localidad. Entonces, eso sí sería un punto importante a mejorar. Esperemos que en el próximo año el ayuntamiento ya ponga los medios suficientes para que los cruz puedan trabajar correctamente y los objetivos se puedan conseguir. Eso por un lado. Luego lo de la travesía, pues otro punto más para promocionar la natación. Bueno, la natación aquí en San Pedro hasta hace siete años, pues nosotros ya llevamos siete años celebrando esta prueba, no ha habido ningún factor que hiciera pie a que la natación surgiera. Es decir, al final los cruz son los que tienen que promocionar los deportes. Entonces, por eso a la que está aquí Guillermo le quería también decir que necesitamos la ayuda tanto del ayuntamiento como de la relación de deportes para que podamos seguir avanzando y podamos seguir creciendo. Es decir, si la ayuda del ayuntamiento y si los recursos no son suficientes, los deportes no evolucionan. Es decir, nosotros como cruz necesitamos medios, recursos, infraestructuras y eso lo que demandamos no lo demanda el club de Nación San Pedro, lo demanda también otros cruz. Otros cruz de Marbella que están también en la élite, en la élite tanto en Waterpolo, que a lo mejor la gente no conoce ese deporte, pero en Waterpolo se está haciendo una promoción bastante grande. Bueno, vamos a centrarnos en la travesía, ¿no? En la travesía, pues, empezará lo que es la prueba corta, empezará a las diez y media de la mañana. Se podrán recoger dorsales a las ocho y media, a partir de las ocho y media. Luego, la salida, como he dicho, a las diez y media de la corta, tanto para las categorías Alevín, Infantil, Junior, Absoluto, Máster 30, Máster 40 y Veteran. Luego, para la prueba larga, que se da un media hora después, se da a partir de las once, para todas las categorías que he mencionado antes, exceptuando a Alevín que no puede participar, por ser una categoría inferior y en una distancia bastante larga. Luego, la entrega de trofeos, una vez que ya se terminen las pruebas y se realice la clasificación, pues, se entregarán los trofeos a partir de las doce y media. Entonces, lo que sí me gustaría hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de aquí, de San Pedro y de Marbella, para que puedan asistir, para que la que quiera que asista y disfrute de un día de competición en aguas abiertas. Que, en verdad, es un deporte natural, un deporte bonito y yo creo que se lo pueden pasar bastante bien. Y luego, también, pues, bueno, para terminar, también quiero darle las gracias a todas las empresas que han colaborado en este evento y en todos los eventos que hemos organizado estos años atrás, que son empresas locales que, altruístamente, pues, ponen su granito de arena para que haya dinero y se pueda organizar y pagar todo lo que cuesta una prueba de este calibre. ¿Vale? Dar las gracias a Naturhaus, dar las gracias a estaciones de servicio Las Medranas, dar las gracias también a aceite de argo de oliva, que nos prestan aceite para dárselo como regalo a los participantes. Dar las gracias también a Protección Civil, Protección Civil también nos ayuda con todo lo que son el plan de seguridad para dar a prueba. Bueno, policía local y, bueno, y como he dicho antes al Ayuntamiento y a la Delegación de Deportes de San Pedro, que nos ponen también sus recursos y sus medios para poder realizar la prueba. Bueno, si hay alguna pregunta, ¿qué queda de hacer? ¿Cuántos participantes queráis? Bueno, lo de los participantes, al final, sabéis que hasta el último día, pues, hay muchos que, por su trabajo, por mil historias, no tienen la confirmación y no saben si pueden venir y al final lo dejan para el último día. Pero, vamos, actualmente, a fecha de hoy, tenemos casi 100 participantes por cada prueba. ¿Y el que ha llegado más o menos cuánto fue? Bueno, la estimación, el año pasado tuvimos 140 participantes, casi 150 en la prueba larga, en la travesía larga, y en la prueba corta estuvimos en unos 80, 70 participantes, más o menos. Bueno, que al final cubre gastos y cubre las expectativas, pero, bueno, lo que queremos es que cada año vaya subiendo el número de participantes y se siga mejorando. ¿Cuántas categorías has dicho que hay? Bueno, en verdad que hemos intentado que puedan participar todas las categorías. ¿Para qué? Pues para hacer mayor promoción de este deporte, de la natación en aguas abiertas, y que todo el mundo pueda acceder a nadar. Es decir, una prueba corta de 400 metros, que sería desde la odilla hasta la boya, que es la que delimita la zona de bañistas y la zona de motos acuáticas, ¿no?, de embarcación y demás, pues es fácil de hacer. Es decir, 200 metros oídas y 200 puertas, yo creo que lo puede hacer cualquiera que haya entrenado. Es decir, esa prueba es para que todo el mundo se inicie. Luego, la prueba larga. La prueba larga es para que ya los que ya sí están entrenando y tienen ya una condición física buena puedan disfrutar. Bueno, aquí también hay mucha afición, también lo que voy a decir, hay mucha afición en pruebas largas, pruebas largas de más kilómetros. Lo que pasa es que para realizar una prueba larga de 5 a 10 kilómetros hace falta más medios. Aquí sí hace falta tener mayor ayuda y mayor colaboración del ayuntamiento para que pongan más recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!